Amigo, de lo que pasó, vamos a conversar con Joel Lima, recién llegado al equipo de las Águilas, hermano de José Lima. ¿Cómo te sientes, Joel, con esta escogencia de Águilas en este año, en el draft? Contento, contento de pertenecer a esa área ciudadana y tratar de seguir la misma dinastía que tenga mi hermano aquí con ellos. ¿Cómo te sientes con el equipo? ¿Cuál ha sido el recibimiento? Oh, muy agradable. Como si fuera en mi casa. Bueno, tratando de aquí de hacer el trabajo para ver si me quedo arriba y ayudar al equipo a seguir ganando campeonato. ¿Cuál es tu sentir en este terreno donde tu hermano brilló mucho, gozó mucho? ¿Tú cómo te sientes? Para serte sincero, a veces me pongo a pensar, porque mi meta era jugar con mi hermano en el mismo equipo, pero sé que no se pudo, pero me siento muy contento y orgulloso porque estoy en el equipo donde mi hermano tuvo mucho éxito y creo que eso me va a ayudar mucho también. ¿Tú laboras en las menores? Tiré mucho, este año tiré 77 innings, esa es la mayor entrada que traba en el equipo de los Ángeles Dodgers. Creo que tuve un buen año. ¿A qué nivel? En la clase A media. ¿Podrás lanzar con el equipo si logras hacerlo en conjunto? Creo que sí. Todavía no me han prohibido jugar y creo que ellos me darán la chance de continuar. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuáles son tus principales armas? Hombre, el principal siempre es la recta y lo segundo es el cambio. ¿Tu recta viaja? No que viaja, pero por lo menos se mantiene, son 92, 23 millas por hora. ¿Estuviste abriendo, relevando? Comencé relevando en el equipo, pero terminé abriendo las dos últimas salidas mías. ¿Cómo te gusta abrir o relevar? El rol mío como relevo es que así es igual, porque el relevo mío, o sea, es relevo largo. Tiro cuatro, tres innings, si tengo que tirar cinco, lo tiro, pero ellos vieron que también puedo abrir. Creo que ya se lo tomarán ellos en cuenta. Joel Lima con nosotros en lo que pasó hoy. Gracias y pa'lante. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Un minuto.